Columna, espacio de ambiente. Le damos la bienvenida a Delfina Arancio Sidoti, que en este caso viene acompañada. Exactamente. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la columna de hoy, tal cual, tenemos una invitada de lujo. Viene con Marina Vinter, ella es bióloga, es doctora de la uva también. Y viene a hablarnos de un tema y de un proyecto que está llevando a cabo en una escuela del Cóndor. Así que, bueno, Marina, todo tuyo, si querés presentarte. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Marina. Muchas gracias por la invitación, Delfi. Bueno, quería yo, la oportunidad que Delfi me invitó para contarles que tenemos un proyecto en la escuela número 246 del Cóndor, la primaria, que estamos trabajando con los chicos de cuarto y quinto grado, es un tema que es los animales atropellados. Nosotros, en nuestra línea de investigación, hemos registrado en los últimos dos años y medio, al menos 300 animales que han muerto por atropellamiento vehicular en la ruta 1, solo en el tramo Viedma al Cóndor, en ese pedacito. Registramos aproximadamente 22 especies y las más afectadas vemos que son los mamíferos de tamaño mediano, en particular de la que más encontramos registro es de las vizcachas y de los zorros. En este último año, por ejemplo, estos meses que va del 2023, murieron al menos 56 vizcachas y 9 zorros atropellados sobre la ruta. Y lo digo al menos porque es lo que nosotros pudimos registrar, no tenemos la capacidad operativa y técnica de recorrer todos los días la ruta, sí lo hacemos al menos dos o tres veces por semana. Y también a veces lo que puede pasar es que los animales que se alimentan de esas otras especies que murieron, los desplazan o también hemos observado que hay algunas personas que frenan y desplazan los animales, por lo tanto van quedando fuera de nuestro registro. Es fundamental, bueno, con los chicos de la escuela estamos trabajando en la importancia de entender que este efecto antrópico que estamos haciendo sobre la disminución de la fauna nativa. Entonces sería importante tener en cuenta, respetar los límites de velocidad, principalmente en los horarios donde estas especies tienen mayor actividad, que son el horario de la tardecita, la noche. También hemos registrado que la mayoría de los atropellamientos ocurre en época de verano, coincidiendo con mayor actividad de los animales, con también mayor... Mayor movimiento... Mayor tránsito vehicular. Coinciden esos meses, enero, febrero, hay mayor número de registros. Y, bueno, tener en cuenta que no solo al estar perdiendo un número de animales, estamos perdiendo el rol que ellos cumplen en el ecosistema, que a veces por ahí es bastante despreciado por nosotros las personas, pero, bueno, las vizcachas, por ejemplo, con sus cuevas son importantísimas para distribuir los nutrientes y el agua en suelos áridos como los de nuestra región. Así que eso es fundamental. Sí, generalmente el automovilista cuando va, acelera y se atropella a cualquier animalito y no pasa nada, digamos, es un animalito menos, pero no se detiene a pensar todo esto que recién mencionaron. No, no, seguramente que no, y además, bueno, nosotros estos registros los hacemos en el marco de una línea de investigación que es más grande porque aprovechamos estos animales para investigar enfermedades parasitarias e infecciosas. También hemos registrado que algunos de estos animales son portadores de parásitos, bacterias y, por ejemplo, de ectoparásitos. Cada vez encontramos los zorros con mucha cantidad de garrapatas, las mismas garrapatas que tienen los perros, que pasan a los animales domésticos. Y la gente quizás sin saber toquetea y puede estar llevándose también una enfermedad infecciosa, un parásito. Bueno, esto lo hemos escuchado en muchas situaciones, ¿no? Me acuerdo cuando pasó lo del tema de los loros, ¿no? De la mortandad de loros, esto de, bueno, la gente los agarraba, se los llevaba a la casa para cuidarlo. Digo, y se da mucho esto, ¿no? De querer por ahí con buena voluntad, ¿no? Interferir o producir más daño de lo que ya está. Sí, sí, se da mucho, pero es importante resaltar que el animal silvestre vive de vivir en silvestría. No necesita nuestra intervención y respetar su hábitat y tener una actitud responsable frente a la presencia cuando está vivo. Por ejemplo, en esto de respetar los límites de velocidad, tratar de ser, no, no, frenar, ¿no? Y también cuando está ya sin vida, también tener una actitud responsable de no ir a acercarse, tocar, querer saber qué tiene. Y eso. Bueno, entonces, como conclusión, la verdad, a mí me sorprendió muchísimo el número de animales atropellados en la ruta que va de acá al Cóndor, que es una ruta corta también. Sí, claro. Bueno, resaltar esto, la importancia de respetar los límites de velocidad, no acercarse a los animales muertos, no tocarlos, no intervenir cuando vemos un animal que está mal, un animal silvestre. Y también quería resaltar, bueno, en este contexto que estamos viviendo en estos días, la importancia de tener estos números. Nosotras estamos acá, podemos decir esto que decimos, este espacio también, todos estos números salen de una investigación, salen de que hay una institución detrás de esto, que está bancando estos proyectos, que hay investigadores. Entonces, me parece que hoy más que nunca es importante resaltar esto, que podemos compartir estas cifras gracias a que las tenemos, porque hay gente detrás haciendo todo un trabajo muy grande. Y así que, bueno, yo quería agradecerte, Marina, por haber venido, por haber traído todas estas cifras y toda esta información tan importante para compartir con toda la comunidad. Sí, información que es muy importante para generar conciencia respecto de esto que ustedes, digamos, que no son números, y bueno, tenemos los números que no sirven para nada, sino que todo lo contrario, son números que sirven para tomar acciones después, ¿no? Es interesante también involucrar a niños y niñas en este proceso y en este aprendizaje, ¿no? Para el resto de la comunidad. Por supuesto, sí, el proyecto está en su etapa en el medio, pero una de las actividades finales va a ser salir a la comunidad del Cóndor a que los chicos cuenten estas cuestiones. Sumamente interesante. Así que, bueno, muchísimas gracias y seguramente en ese momento también estaremos en contacto porque queremos conocer también el resultado de ese proceso. Buenísimo. Bueno, cuando quieran, cuando gusten. Muchísimas gracias. Bueno, hacemos un nuevo corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos.